San Pedro la Laguna, bellísimo municipio perteneciente al departamento de Sololá, localizado a orillas del imponente lago de Atitlán. La familia de En la Mira con cariño fuimos invitados por la municipalidad de San Pedro la Laguna para conocer un poquito de todo lo que este incomparable lugar tiene para ofrecer. Uno de sus más importantes atractivos turísticos son sus miradores, uno de ellos es el mirador Plaza Maravilla, el cual cuenta con vistas panorámicas hacia el lago de Atitlán, donde también se cuenta con peculiares figuras para todos los amantes de la fotografía. También tuvimos el gusto de visitar el mirador Cayibal, el cual cuenta con una plataforma de un mirador con forma de alas gigantes pintadas a mano, donde también se pueden tomar imágenes únicas del impresionante lago de Atitlán. Y por supuesto no podía faltar el tradicional colazo en lancha, donde disfrutamos del paisaje, el viento y toda la belleza que ha hecho de San Pedro la Laguna, uno de los lugares más visitados de la región. Pero eso no fue todo porque también llevamos nuestro show a este pintoresco municipio, donde disfrutamos con todita la gente y repartimos bendiciones a todos los presentes. Cabe resaltar que al final del show se contó con la participación del grupo de rock Viernes Verde, para cerrar con broche de oro esta alegrísima fiesta. En la mira con cariño agradecemos de todo corazón la invitación para venir a disfrutar de todo lo que San Pedro la Laguna en Sololá tiene para ofrecer. Nosotros prometemos volver muy pronto.